Este día de agosto, que será recordado desde México, aquí en Colombia, en vivo, en el caso de centro de convenciones, después de 12 años de trayectoria, aquí está, ¡Rocos! 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 Somos poderosos, eres grande y majestuoso. Somos eres fuerte, infelible, y no hay nadie. Somos poderosos, eres grande y majestuoso. Somos poderosos, eres grande y majestuoso. Somos poderosos, eres grande y majestuoso. Somos eres fuerte, infelible, y no hay nadie como tú. Somos poderosos, eres grande y majestuoso. Somos eres fuerte, infelible, y no hay nadie como tú. Somos poderosos, eres grande y majestuoso. Los cielos cruzan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay nadie como nuestro Dios. Diga que no hay nadie como nuestro Dios. Somos poderosos, eres grande y majestuoso. Somos poderosos, eres grande y majestuoso. Somos poderosos, infelible, y no hay nadie como tú. ¡Gracias por ver el video! 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 Dios será, Jesús Cristo, eres el Señor, como un río perroso, duro de tu vida, que te vas a borrullar, a ti la verá, eres tu, 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 tu. Digno de amor, digno de gloria, mi adoración, digno eres tú, digno Señor, toma mi vida, mi corazón. Digno de amor, digno eres tú, tu, 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 Nuestras vidas han salvado, ofendan el amor, y el destino de Dios, y no eres tú, y no me olor, y no me olor a mi adoración, y no eres tú, y no Señor, toma mi vida y mi corazón, y con todas mis fuerzas cantaré. Nuestros vidas han salvado, ofendan el amor, y no me olor, y no me olor a mi adoración, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Mereces a volar Solo tú, solo tú Ya me diste de mi amor Solo tú, solo tú Ya me diste el corazón Solo tú Solo, solo, solo Solo tú Solo, solo, solo Solo tú Ya me diste el corazón Como el viento, como el dolor Yo ya trajo Mi amor Mi destino En tu corazón Cada noche Estás escuchando mi alma Y nos buscaremos de mí Buscaremos para lanzar Tus corazones, corazones Te levantar, soñar 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 Tus corazones, corazones 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 ¡Soloso no, no! ¡Soloso no! Que Dios los ama tanto que los tiene rodeados con su amor ¿Cuántos quieren vivir rodeados de su amor? Me voy a preguntar otra vez ¿Cuántos quieren vivir rodeados de su amor? Cántalo conmigo si lo saben Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control. Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control. ¿Ustedes se tienen cuidado fuerte? Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control. Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control. ¿De otra parte, se acuerdan? Es más fácil, así. Na, 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 na. Ha, no tu control. Me dice, na, 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 na. Bajo tu control. ¿Ustedes no dan a nadie suena? ¡Muena, muena, 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 muena! Bajo tu control. Muy bien, hombre, es un aplauso. Tomamos el salmo 139 como David escribió y esto es lo que dice la palabra de Dios. Si puderé majó, su línea, suena, 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 suena. ¡Gracias! Bajo tu control Aquí no hay diferencia entre la oscuridad, la luz y la luz, aquí en la strada, la noche y la luz, como la luz del sol. Y en el sol de aros, por tu pelo, estir bajo tu control, y en el sol de aros, por tu pelo, estir bajo tu control. Y en el sol de aros, por tu pelo, estir bajo tu control, y en el sol de aros, por tu pelo, estir bajo tu control. Y en el sol de aros, por tu pelo, estir bajo tu control. Y en el sol de aros, por tu pelo, estir bajo tu control. Y en el sol de aros, por tu pelo, estir bajo tu control. Lo que me llena. Lo que me llena. Y en el sol de aros, por tu pelo, estir bajo tu control. No hay condenación. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y todos los sabrán que Jesucristo es el Señor. Y todos los sabrán que Jesucristo. Y todos los sabrán que Jesucristo es el Señor. ¡Gracias! Y todos los sabrán que Jesucristo es el Señor. Estos son nuestros hijos, se los quiero agradecer. Hola, soy Eric. Él es Eric. Hola, soy Michael. Hola. Hola. Hola, soy Angelo. Somos Pintri. Yo quiero hacer algo muy especial porque muchos aquí tienen hermanitos, tienen hijos, algunos tienen nietos. Y yo creo que lo que Dios ha hecho en Colombia y Latinoamérica ha sido una bendición impresionante. Pero lo que Dios va a hacer a través de tus hermanitos, de tus hijos, de tus niños, no se compara a lo que Dios ha hecho. Ahora, Dios también va a usar a los niños que tú ves en la calle cerca de la parada del camión, cuando vas a la oficina y que los ves en esa esquina. Muchos de esos niños están creciendo sin papás. Porque algo ha pasado en Latinoamérica. Aquí hay muchos varones, pero hay muy pocos hombres. Pero eso va a cambiar porque la iglesia va a vivir de manera diferente y vamos a hacer luz a las tiendas. Aquí hay varones que van a ser hombres toda su vida. Y quiero invitarte a hacer algo porque Dios te va a usar a ti para que esos niños que no han conocido a un papá, o que han sido abandonados, o que han sido despreciados, Dios te va a usar a ti para que ellos descubran el amor del papá perfecto que es nuestro Dios. Entonces quiero que hagas algo. Levanta tu mano bien alto, por favor. Y quiero que ores por tus hermanitos. Quiero que ores por tus hijos. Aún si no han nacido. Ora por ellos. Ora por tus nietos. Y te voy a pedir que así como hemos levantado nuestra voz cantando al Rey de Reyes, ahora quiero que levantes tu voz orando. Ora con tu boca, no solo con tu mente. Y vamos a declarar bendición en los niños de Colombia. ¿Estás conmigo o no? Sí. Ok. A la una, a las dos, a las tres. Dale, Señor bendecimos a la nueva generación de Colombia. Lo que tú has hecho con nosotros te lo agradecemos y toda la gloria es tuya, Señor. Pero sabemos que lo que tú harás con nuestros hijos, con nuestros hermanitos, con nuestros nietos, con los niños que aún no te han conocido, pero que tú nos vas a usar para que ellos te conozcan. Señor, usa la siguiente generación más de lo que nos has usado a nosotros. Colombia es tuyo, Señor, y de nadie más. Te exaltamos por tu fidelidad. Y si esa es tu oración, di un fuerte amén. Di un más fuerte amén. ¡Manos al lío! ¡Gracias! 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 Jesús hasta atrás, no me atreveré a vivir la verdad, de que con vos siempre me da más. Y que alguien, con todos los demás, ya quiero estar contigo hasta el final, y lo que encontré es en mi voluntad. De mi amén, que se saldrá el corazón, voy a correr detrás de tu amor, lleno de café y te acerco a dudar. Yo soy tu número, pa' uno, mi voto, pero mal que estás solo, quítame el piso, dame tus sueños, lleno de mi completo. Ahora vivo por tus deseos, yo creo que eres ciego, yo creo que me diga que el mundo existe. Yo soy tu número, pa' uno, mi voto, pero mal que estás solo. Yo soy tu número, pa' uno, mi voto, pero mal que estás solo. Cuando eso voy a correr detrás de tu amor, lleno de café y te acerco a dudar. Esto que quiero, esto que quiero, quiero yo. Esto que quiero, esto que quiero, quiero yo. Esto que quiero, quiero yo. Esta noche no se trata de Bogotá, esta noche no se trata de rojo, esta noche se trata de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señoras y señores. Tú y yo estábamos destinados, estábamos encaminados por el pecado de Adán y Eva, estábamos encaminados a la muerte eterna. Porque sabes, tú no eres un cuerpo que tiene un espíritu, tú eres un espíritu que tiene un cuerpo por unos pocos de años, 50, 60, 70, menos, más, no sé. Y porque el pecado nos separa de Dios, porque Dios y el pecado no pueden estar juntos, entonces Jesucristo vino a morir por ti y por mí, para restaurar la relación entre Dios y nosotros. Él murió y resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo con nosotros, Él es la razón. ¿Qué cantamos? Él es nuestro Dios. Si sabes esta canción, canta conmigo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Canto otra vez, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios es grande, con gloria se exalta, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y la otra parte dice, y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y es así, y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Canto otra vez, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, dilo. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, nadie es igual, nadie le hace frente, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sale y salva, Dios sale y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Dios sale y salva, Dios y salva, con gloria se limpió, Dios sale y salva, con gloria seativos, salvación incomparable eres tú brillas en la oscuridad tomamos con tu libertad incomparable eres tú mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie hace frente usa mis alma como les exalta mi Dios mi Dios brillas en la oscuridad brillas en la oscuridad tomamos con tu libertad incomparable eres tú mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie hace frente Dios sale salva tu gloria se salva tu gloria se salva mi Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie hace frente Dios sale salva tu gloria se salva tu gloria se salva mi Dios mi Dios no hay problema no hay problema que sea más grande que nuestro Dios no hay circunstancia que sea más grande que nuestro Dios si Dios con nosotros quien pues contra nosotros cantalo muy fuerte si Dios con nosotros nos detendrá y si Dios con nosotros quien pues contra nosotros y si Dios nos levanta que pues nos detendrá si Dios con nosotros no hay charges también nos detendrá si Dios con nosotros y si Dios trae Y Dios es fuerte, nada es igual, amigaste, frente, los alzaba, todo es exhala, mi Dios, mi Dios. Y Dios es grande, y Dios es fuerte, nada es igual, amigaste, frente, los alzaba, todo es exhala, mi Dios, mi Dios. Sí, 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 sí. Mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie me hace Frente, Dios sana Con gloria se exalta, con gloria se exalta Mi Dios Mi Dios Y otra vez, mi Dios es grande Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie me hace Dios sana, con gloria se exalta Su gloria se exalta Mi Dios Mi Dios, mi Dios Con gloria se exalta, con gloria se exalta Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor Tu amor me quita todo lo tengo Y si Dios está El centro de la tempestad No dudaré por qué estás aquí Y no tendré en el mar Pero si Dios conmigo está Y si Dios conmigo está El que me dé El que me dé No, no Y son ganas El amado 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 Conmigo están, mis hijos conmigo están, dejen de ver, dejen de ver. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!